Robinhood anunció su primera tarjeta de crédito exclusivamente para miembros de Robinhood Gold y debemos decir que estamos sorprendidos. Nos han pedido un montón nuestra opinión sobre esta nueva tarjeta y genuinamente nos interesa estar al tanto porque saben que este tema nos encanta. Así que en este video vamos a ver en detalle todo lo que la Robinhood Gold Card tiene para ofrecer, las partes que creemos que no son tan buenas y por supuesto para quién es ideal esta tarjeta. Spoiler, hay muchos que se pueden beneficiar y bastante, pero quizás no todo el mundo debería estar corriendo a solicitarla. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Todos conocemos a Robinhood, aunque por lo general se conoce por una de dos cosas. O por ser el primer broker en ofrecer la compra y venta de acciones sin comisiones y prácticamente quien forzó al resto a hacer lo mismo revolucionando en la industria. O por el fiasco del que fueron protagonistas al bloquear la compra de acciones de ciertas empresas por no contar con la suficiente liquidez requerida para procesar las órdenes, que resultó en un escándalo financiero y unas multas millonarias. Y aunque esto fue una situación en la que muchos brokers estuvieron involucrados, fue Robinhood en donde se concentró la ira de muchísimas personas. Muchos de ustedes saben que nosotros utilizamos Robinhood como uno de nuestros brokers principales. Tenemos una cuenta con ellos desde el 2017 aproximadamente y la verdad nunca hemos tenido ningún problema. Todo lo contrario, nos parece un broker con la mejor experiencia de usuario, súper fácil de usar, buenas características y con los años ha ido mejorando en muchos aspectos. Relativamente rápido, de hecho. Por ejemplo, con su servicio al cliente que ahora se puede acceder 24-7, la oferta de cuentas de retiro, entre otras cosas. Y ahora esta nueva tarjeta de crédito bastante competitiva con un perfil un tanto para viajes y de uso diario. Pero antes de entrar al detalle de la tarjeta, es importante mencionarles desde el comienzo que para poder tenerla necesitas estar suscrito a Robinhood Gold. Repasemos esto brevemente. Esta membresía por ahora cuesta 5 dólares al mes o 50 dólares al año. Y digo por ahora porque yo la tengo y eso es lo que yo pago desde hace tiempo, pero en la página de Robinhood hoy por hoy no muestra un monto. Hay usuarios que han reportado que les está apareciendo en 6.99 al mes o 75 dólares al año para suscribirse, así que tengan esto en cuenta. Esta suscripción lo que hace es desbloquear ciertos beneficios. Te permite generar 5% de interés, por ahora, en el efectivo que tengas en la cuenta. También puedes acceder a Research Profesional por parte de Morningstar, que nos parece muy interesante, y un match del 3% en las contribuciones que hagas a una IRA. Es decir, si aportamos los 7.000 del año, Robinhood aparte nos dará 210 dólares. Solo esto hace que la membresía se pague sola y tengamos un beneficio neto. Pero ojo, eso sí, como todo, hay una letra pequeña y se debe mantener el IRA con Robinhood por por lo menos 5 años para mantener ese 3%. De lo contrario, se retracta como un cargo a nuestra cuenta. En resumen, la suscripción Gold de Robinhood es una buena oferta en nuestra opinión. Como dije, yo la tengo, ya que el interés que generamos por ahí sobre el dinero que mantenemos en efectivo compensa el costo por mucho. Y además, hace unos días, Carlos y yo decidimos aprovechar el match que están ofreciendo en las IRAs. Personalmente, no me incomoda mantener ese dinero ahí por al menos 5 años. Ya tengo 7 años con mi cuenta y la verdad es que siento que Robinhood va mejorando poco a poco. Estamos pensando incluso transferir todo el balance de mi Roth IRA y aprovechar ese 3% sobre un monto más grande que solo la contribución anual. Y si eres uno de los que también le interesa esto, te comento que la oferta por transferencia termina el 30 de abril. Esto simplemente es que, por ejemplo, tienes, digamos, 20.000 dólares en tu IRA. Si haces un rollover a Robinhood, te darían 3% sobre esos 20.000 dólares. Entonces, para poder acceder a la tarjeta de crédito de Robinhood, es necesario tener esta membresía. Dependiendo de cómo lo veas, la Robinhood Gold Card cuesta lo que cuesta la membresía Gold, por lo que no cuesta nada si ya de por sí tienes la membresía y le sacas provecho por otro lado, como el interés sobre el efectivo o el match de la IRA, etc. Dicho todo esto, entremos al detalle de la Robinhood Gold Card a ver entonces qué tiene de especial esta tarjeta y si vale la pena o no considerarla. Lo más interesante, sin duda, es que ofrece 3% de cashback en absolutamente todas las compras sin límites. Si son seguidores de nuestro contenido de tarjetas, saben que esto es muy, pero muy bueno. En lo personal, creemos que esto es súper competitivo porque ninguna tarjeta te da 3% en todo sin límites, pero sí en ciertas categorías o incluso más en una o dos categorías, pero luego apenas un 1% en el resto. Teniendo esto en cuenta, esta tarjeta puede ser una excelente alternativa para alguien que quiere recibir cashback sin tener que complicarse con categorías rotativas o definir cuál es la mejor tarjeta para qué categoría. Más allá de la membresía, esta tarjeta no tiene cargos anuales de ningún tipo y tampoco tiene cargos al usarse en el extranjero. 20 puntos por ese lado y esto la hace inmediatamente atractiva para nosotros. Se podría considerar hasta cierto punto como una tarjeta de crédito de viajes gracias a esto, ya que tiene beneficios específicos adicionales para esta categoría, como protección en caso de interrupción de viajes, seguro para carros alquilados, entre otros. E incluso esta tarjeta genera 5% de cashback en viajes reservados a través del portal de viajes de Robinhood. Para los que no saben, estos portales de viajes suelen ser proporcionados por empresas como Expedia, Hopper, Booking.com, etcétera, por lo que no son de los bancos o los programas de viajes dentro de los bancos, sino que simplemente están asociados con ellos como un buscador. No sabemos cuál será el de Robinhood, pero por ejemplo, Build utiliza Expedia y Capital One Hopper para que tengan una idea. Entonces, basado en esto, podemos asumir que va a ser una oferta similar. Si tuviera que adivinar con la información que tenemos hasta ahora, pensaría que poco a poco Robinhood va a ir integrando servicios y beneficios para convertirse en un jugador en la categoría de viajeros frecuentes. Sabemos que esa categoría es una en la que los bancos están compitiendo constantemente. Sin embargo, más adelante les vamos a decir por qué aún no lo consideramos un competidor serio en esa categoría de viajeros frecuentes. Otro beneficio es que podemos tener números virtuales de nuestra tarjeta para mayor protección y esa es una característica que nos encanta porque no quedan los números reales de tu tarjeta registrados en ningún lado si no quieres. También puedes agregar usuarios autorizados y poner límites de gasto específico, lo cual nos parece bastante útil. Esto es algo que varias tarjetas ofrecen. Sabemos que las Chase Inc. lo ofrecen porque cuando Carlos tenía la productora tenía dos tarjetas de empleados con límites específicos en cada una. Ahora, como todos sabemos, Robinhood no es un banco, por lo que la tarjeta no es emitida directamente por ellos. Es ofrecida por Robinhood, pero el emisor es Coastal Community Bank, un banco miembro de la FDIC. Y el network de la tarjeta va a ser una visa signature que de por sí trae beneficios interesantes de los que hemos hablado bastante en el canal. Todo luce bastante interesante y debemos decir que esta tarjeta puede tener muchísimo sentido para quienes son Team Cashback o tienes 3% en absolutamente todo y aparte 5% en viajes a través del portal de Robinhood si es que tiene sentido reservar por ahí. La tarjeta por sí sola es bastante buena en este contexto, pero donde creemos que tiene ventaja de verdad es si se maximizan todos los beneficios de la membresía Gold. Asumiendo un gasto de $2,000 al mes con la tarjeta, estamos hablando de $720 al año al 3%. Si además tenemos un dinero en Robinhood generando intereses, digamos unos $3,000 para decir un número del aire y aprovechamos el match del 3% en nuestro IRA que voy a asumir el límite de contribución de $7,000, la membresía no solamente se paga sola sino que nos deja con una ganancia neta efectiva de $1,005, considerando la membresía a $75 que sería lo más caro. Recuerden que ahora mismo estamos viendo a $50 al año y si tienes más dinero en efectivo pues ese beneficio iría aumentando. Si estuviéramos considerando solo la porción de la tarjeta, estamos hablando de $645 netos siempre y cuando el gasto mensual sea de $2,000. Solo con esto nos parece que compite con muchas tarjetas buenas hoy por hoy, por lo que incluso si no tienes planeado usar el resto de beneficios de la membresía Gold puede llegar a ser rentable. Es que de verdad ese 3% en todo es muy bueno. Aunque en nuestra opinión el atractivo indiscutible está en aprovechar todo el conjunto de ofertas de la membresía. Dicho esto, algo que particularmente no me encanta de esta dinámica es que uno está atado a una membresía para la tarjeta y no al costo de la tarjeta como tal. Y para mí esto tiene mayores riesgos de devaluaciones. Imagina que el día de mañana Robin Hood quita el 3% del match que puede llegar a ocurrir y los intereses en el mercado bajan a 2%. De ser así, estarías en realidad pagando de forma efectiva $75 al año prácticamente solo por mantener la tarjeta y para mí eso ya no es tan atractivo. Sí, es una buena tarjeta de cashback como acabamos de calcular, pero estoy pagando $75 por tenerla y ni siquiera estoy recibiendo un bono de bienvenida que para mí es el negativo más grande de la tarjeta. Ya saben lo importante que son los bonos de bienvenida para la acumulación de puntos y un bono de bienvenida es uno de los atractivos más grandes de cualquier tarjeta, aunque el 3% está genial y no podemos negarlo. Saquemos cuentas para comparar rápidamente a ver si ese 1% de diferencia con otra tarjeta que de 2% en todo es significativo. Quedándonos en el mismo ejemplo de una persona que gasta $2,000 al mes con esta tarjeta, generaría $720 al año en cashback, sin tomar en cuenta la membresía. Si esta misma persona obtiene una tarjeta como la Double Cash, generaría $480 en cashback y si sumamos el bono de $200, estamos hablando de $680 en total. Restando el costo de $75 de la membresía de Robinhood, porque supongamos que no aprovechamos nada del resto de los beneficios y no le damos un valor, obtenemos un neto de $645 durante el primer año versus $680 con la Double Cash. Pero el segundo año tenemos un neto de $645 con Robinhood versus $480 con la Double Cash, una diferencia de $165. Ese 1% puede llegar a ser significativo, sobre todo si una persona tiene gastos mensuales más elevados. De hecho, si lo comparamos con otra tarjeta de cashback que justo le hicimos un video hace dos semanas y nos parece de las mejores en esta categoría, la Amex Blue Cash Preferred, la Robinhood Gold Card todavía gana. Esa es una tarjeta que tiene una estructura de recompensas más amplia. Da 6% en supermercados y en streaming services, 3% en gastos de transporte y $84 al año para el Disney Bundle. Y además tiene un bono de bienvenida de $250. Bajo unos gastos de $6,000 al año en supermercados, $360 en streaming, $1,800 en transporte, más los $84 de Disney y los $250 del bono de bienvenida, la tarjeta genera neto $770 el primer año. Esta tarjeta tiene un costo anual de $95, pero el primer año es gratis. Así que el primer año obtenemos casi $100 más que con la Robinhood Gold Card. Pero ya el segundo año, sin el bono de bienvenida y con los $95, la tarjeta generaría $425 netos. En definitiva, ese 3% en todo es más flexible y muy competitivo, sobre todo para alguien que no quiere complicarse con estructuras de recompensas. De igual manera, sigo insistiendo que la membresía de Robinhood vale la pena principalmente si se aprovechan los demás beneficios. Por lo que si es tu caso, como el nuestro, saldrías ganando mucho más en realidad. Dicho todo esto, ¿vale la pena considerarla? Yo diría que sí si se cumplen con dos cosas. Primero, si se le saca provecho orgánicamente a la membresía Gold, tanto por los intereses como el match del IRA y el resto de beneficios que ofrece, y la tarjeta que sea algo complementario que ayuda a sacarle aún más provecho. Y segundo, si se es una persona que se enfoca exclusivamente en el cashback y no en puntos de viajes y sacar el máximo provecho a sus puntos. Esto es porque la tarjeta de Robinhood ofrece diferentes formas de canjear nuestros puntos, ya que similar a otros programas, vienen en forma de puntos que luego pueden canjearse por cashback. Pero nuestros puntos siempre van a valer un centavo cada uno, siempre independientemente de cómo los canjeemos. Esto para nosotros, personalmente, es una gran desventaja frente a otras tarjetas que ofrecen puntos flexibles. Puedes canjearlos por cashback para que sea depositado a tu cuenta en efectivo en Robinhood y luego ese dinero lo puedes retirar y depositar en tu cuenta de banco sin ningún problema ni restricciones. También puedes comprar a través del portal de viajes de Robinhood a la misma tasa de un centavo por punto, así como comprar mercancía a través de su portal o canjear por gift cards al igual un centavo por punto. Pero por favor, no canjees tus puntos por gift card, esto es un grave error. Entonces, sentimos que es una mega tarjeta en la parte de generación de puntos slash cashback, pero se queda corta en la parte del canje, por lo que sin duda es para alguien que solamente esté buscando generar cashback. Si te interesan los puntos para viajes, sabrás que Chase, por ejemplo, da un 25% de valor adicional cuando canjeamos sus puntos a través de su portal de viajes si tenemos la Safari Preferred y también genera un 5% de cashback o 5 puntos por dólar cuando reservamos viajes a través del portal Chase Travel, lo que de forma efectiva hace que obtengamos un 6.25% de nuestro gasto en viajes con esta tarjeta. Esto es porque obtenemos 5% al reservar a través de Chase Travel y obtenemos un 25% de valor adicional al canjearlos, es decir, 1.25 centavos por punto, lo que de forma efectiva nos da un 6.25% sobre nuestro gasto. Pero incluso eso sigue siendo poco en comparación con los programas de fidelización. En donde se ve realmente el queso a la tostada es transfiriendo nuestros puntos de programas como Chase, Amex, Capital One, City o Build directamente a hoteles y aerolíneas, ya que podemos obtener en vez de un centavo o 1.25 centavos por punto, potencialmente de 2 a 3 centavos por punto con facilidad. Y cuando esto no sea una realidad, sabemos que el portal nos va a dar siempre 1.25 centavos por punto si tenemos la Preferred o la Build y 1.5 si tenemos la Reserve. Los demás programas no son tan generosos al canjear a través de su portal, pero sí tenemos la opción de transferirlos fuera a hoteles y aerolíneas, que puede ser incluso mucho mejor. Para que se entienda mejor, porque sé que esto puede ser confuso, si obtenemos 50.000 puntos con Robinhood, esos 50.000 puntos van a ser siempre 500 dólares, no importa cómo los canjes. Si tienes 50.000 puntos con Chase por la Sapphire Preferred, estos valdrían 500 dólares si se canjean en efectivo, 625 dólares si se canjean a través del portal de viajes de Chase, y potencialmente entre 1.000 y 2.000 dólares si se usan para viajes directamente con hoteles y aerolíneas de forma estratégica. No es la forma más fácil y directa de canjearlos, pero es como obtenemos el máximo valor posible, y en nuestro caso es lo que buscamos cuando hablamos de puntos de tarjetas de crédito, y es así como hemos viajado prácticamente gratis estos últimos tres años. Con la Robinhood Gold Card no podemos hacer esto. Entonces, si solo te interesa el cashback, sin duda esta es una de las mejores opciones que hay y la recomendamos con los ojos cerrados. Creemos que acaba de convertirse en una de las mejores ofertas del mercado para cashback por mucho. Si quieres echarle un ojo a Robinhood Gold y empezar a aprovechar los beneficios de la membresía y una vez esté disponible solicitar la tarjeta, te dejamos nuestro link de referido en la casilla de descripción. Como dijimos, nosotros tenemos y pagamos la suscripción porque generalmente nos parece una buena oferta. Cuéntanos qué te parece esta tarjeta y si la considerarías para tu propia estrategia. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye!